El sol El sol invitó a la luna Para una fiesta a bailar La luna se puso bella Y fue con él a gozar Y cuando empezó la fiesta La orquesta dejó sonar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Mira A la luna para una fiesta a bailar La luna se puso bella Y fue con él a gozar Y cuando empezó la fiesta La orquesta dejó sonar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Esta fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Y el sol con la luna Baila fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Baila fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Esta fantasía moruna Esta fantasía moruna Lo baila la luna Baila fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Baila fantasía moruna Baila fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Baila fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Baila fantasía moruna Y el sol con la luna Se puso a bailar Baila Y el sol con la luna Yo le, yo le, yo le